Música 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 No me lo entiendo No me lo entiendo No me lo entiendo De veras que no No me lo entiendo 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 De veras que no, de verdad que no No me has comprendido, no sabes lo que es De veras que no, de rato lo he incido No me has comprendido Ok De veras que no, de verdad que no No me has comprendido, no sabes lo que es De veras que no, de verdad que no No me has comprendido No me has comprendido, no sabes lo que es De veras que no, de verdad que no No me has comprendido No me has comprendido, no sabes lo que es De veras que no, de verdad que no No me has comprendido, no sabes lo que es De veras que no, de verdad que no No me has comprendido, no sabes lo que es De veras que no, de verdad que no, de verdad que no De verdad que no, de verdad que no, no vas comprendido, a ver lo que es, de verdad que no, de verdad que no, no vas comprendido. Gracias por ver el video.